¡A los que estén ansiosos del show de desmadre! Cumbiando el Bajío Ciudad Cumbia TV Los de Cumbia A todos los ángeles, familia grande, esta noche Venga papá, pásame la siguiente computadora para saludar Para toda la familia grande de los ángeles, el Mami Skilly Toda la bata que nos acompaña, trece, rapero chino panes El famoso Illan, el Rome y el Tuzo En este programa para ellos que nos acompañan, gracias de corazón Bueno mis amigos, hoy queremos continuar con más música Y hoy queremos dedicar esta noche la siguiente rola para bailar, para gozar Para dedicársela a las cámaras oficiales que hoy nos están acompañando en este segmento musical Muchas gracias de corazón para todos y cada uno de ustedes Para saludar a Ciudad Cumbia TV que hace rato estaba transmitiendo Y ahí compartimos la transmisión para la banda en esta noche para Ciudad Cumbia Vamos a bailar mis amigos, uno de los temas que queremos dedicar Muy en especial a la banda que le gusta bailar Bailar sabroso, rico, a la manera y al estilo De este sonido, papá, escucha ¡Ciudad Cumbia TV! Ciudad Cumbia TV ¡Cumbia TV ¡Ciudad Cumbia TV! 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 Trece, 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 el pez, el chaco, para guiliteros, dulce, condoyazca, ese quince, tesoro, mudo, chino, panes, entrepeso de los ángeles, locos, 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 el único rapero, guadalajalicas, el manzano, boni, chollate, el señor, micho, corrones, mami, sejo, sencillo, y toda la bandota, ángeles trece, papas, Trece, trece, sabroso, sabroso, esa noche Molino veintiuno, para bebé, Macario bola, Chicho crisis, el heleno, polla chuta, el bocón que chato, cuasi 10 se cabe, toda la banda que faltó Molino veintiuno, con tío, cu, 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 ya Dice Un sabor Y un sabroso Estúdala Esa noche Santa Mónica la Chola Fallacitos locos de ese El lucido huevaje Con ese tacuche Esa noche para Méndez Meño El tono, el julio, el cinzo, el ara Toda la banda está sabay contigo Chandelar Dice Cumbia Esa panza Castillo Azul Estamos ya papaya desde Copa Santa Mónica Cumbiando el Bajío Ciudad Cumbia TV Las obreras del juez Bajé La Fabi, la Yeli Para Mani, Pati y León, Guanajuato Con ti Dice Cumbia, cumbia, cumbia Sabrase Cumbia, cumbia Échale sabor El más poderoso Un saludo para el señor Fabiola El sonido Samurai, Salsa, Maltasar, Campeche Y toda la banda de Puebla Colonia de las bojarras siempre contigo Escúchala Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia No venimos papas un mini para apantallar Somos el Callejo Apoyando a Jaime Guzmán Ese Callejo Ese Callejo Puro Callejo Puro Callejo El sonido famoso Sonido Charly A Salón Guanajuato Para Pacha y el Zafi Martín Rubén y Mani Pielo Huepa Entra y Marquineo El estante sonido Charly Sí señor Van usted Siempre pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Llama Tojón Familia Poderosa Llama Gritón Huepa Huepa Quiso Vamos Sabón Y ese lo cayó Granizo El tercero se deshizo Ya le voy a estar aquí Con la bola el locho Toda la bola ocho Bomba diez El Miguel Mi Silla y el Delfinillo Morena, Chino, Piojo, Calle, San Ramiro, Rábano El Cuento Pinto En la Artilla Está de la Bola ocho Bola ocho Bola ocho Contigo Y ese Ya llegó la estrella loca Es estrella loca papá Siempre de corazón Siempre de corazón el Pibu en ese de Compi En más veces ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cumbia Cumbia Para Chino Para Chino Estarros Memo Queso Para Chana El Titi Bombis Tuzo Guada Choco Pulis Monia Loba El Macizo Echa Llope El Vaca Y Echa Cumbiando El Bajío El Tuso El Buda El Ocha Puro Chato Y El Camicas Guada Toda la website Química Contigo Cumbiando El Bajío Ciudad Cumbia TV Iniciamos Fuera luces Fuera pantallas Presentación En video En 3 2 1 Presentación En video En 3 2 1 Ahora Hola ¿Cómo están? Ay babosa Me asusta Mura Hoy Es una noche Completamente Diferente Es una noche Totalmente Poderosa ¿Estás listo? Ya no voy Traga Simón Simón Hola Güem El más poderoso Tal vez no Solo observa Las pantallas De nuestro equipo Uno pa' delante Nunca pa' atrás Sonido Famoso Llama a tocar Familia poderosa Llama a gritar Güem Pa Güem Lo viste ¿Verdad? Agüigüe Claro Porque ha llegado El poder El sabor Los éxitos Que marcarán Tu vida El tiempo El grito De guerra El grito El grito El grito El grito El grito El grito Agobia Cumbia 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 Y vuelve a nuestro imperio Para así ser Un poderoso El grito Durante la mano La familia poderosa Pero nosotros Quiero que la mano La familia poderosa Toda la herida Juro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido Vamos a ver Y ya va a lograr Nosotros cumpliremos El grito Completamente poderosa Pero eso no te va a levantar Tu la mano De la mano Arriba Si eres poderoso Te vuelves a tener Con la mano Que sí Ha llegado el momento De Jaime Guzmán Y todo su imperio El más poderoso Famoso El más poderoso Ciudad Cumbia TV Suscríbete Y dale like